Me llaman entre reanito porque soy un gaucho sencillo, Pal manejo del cuchillo tengo muñeca hasta el codo, Si me toca soy pa' todo más malo que un yarará, Y si alguno se pensará que digo por alabarme, Nada le cuesta probarme para saber si es verdad. ¡Gracias! Música 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 El azar de la vida llevóme de la mano un día, Hasta tu morada, ángel y camada, Y tal cual presenta, tan bella como seductora, En sus ojos brilló la aurora, que mi sendero alumbrará. Con la ternura infinita, en mi alma escondida, Me acerqué hasta a ti, Y disfruté de las caricias, De tu boca encendida, de amor para mí. Música Ya dichoso contigo, sabiéndote mi compañera, Ansia de la vida, ansiada en la vida, Realidad sentida, pero no es de pena, El viento dibujó en mi cielo, Que fuera tan azul sereno, Robándome su claridad. Hoy, nuevamente muy solo, Estoy lejos de ti, Sin saber ni por qué, Voy, peseroso y sin odio, Y quizás algún día, He de hallarte otra vez. Sen iré. Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 Voy a regresar otra vez Una nueva carta encontré Donde me decís cuánto olor No te olvidaré Para que las aves irán A llevar su canto mejor Y en su dulce trino dirán Eres hoy mi amor ¿Por qué fingiste? Si no me querías Partiendo así un día Lleno de dolor ¿Por qué fingiste? Si no me querías Lastimando mi alma A tu desamor ¿Por qué fingiste? Pero no te olvidaré No te olvidaré ¿Por qué fingiste? No te olvidaré No te olvidaré Gracias. 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 Porque solo había en ti, nada va que a mi visión ¡Gracias! Música 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 Música